Tuvimos un fin de semana largo y también un buen tiempo, un lindo día hizo en este fin de semana largo precisamente. Y como habitualmente pasa, los chicos salen más en moto. Y al haber mayor cantidad de motos en la calle, hay más accidentes. Escuchen estos números de la estadística del fin de semana largo en el hospital de urgencias. 168 ingresos, 168 personas que ingresaron al hospital de urgencias, víctimas de accidentes motociclísticos. ¿Se acuerdan que decían que el hospital de urgencias insumía entre 5 y 10 mil pesos por ingreso de los accidentados? Prácticamente estamos hablando de un millón de pesos. Lamentablemente, así, de esta forma no hay salud pública que aguante, no hay sistema que aguante. 52 heridos ingresaron por accidentes automovilísticos, 4 heridos por armas de fuego, 4 heridos por armas blancas, 8 intoxicados y 31 ingresos por violencia callejera. En total, el total del fin de semana largo, 574 ingresos. El de las motos, lamentablemente, sigue siendo muy alto y como recién decíamos, si acompaña el tiempo, hay mayor cantidad de motos dando vuelta. Y eso también lo que las propias estadísticas, las estadísticas mandan, hacen que, lamentablemente, tengamos también más accidentes de tránsito.